Nos encontramos en Mangos del Arcomar en un día soleado, ideal para brindar con burbujas. Y vamos a descorchar el Intipalca Extra Brut, un espumoso muy rico y fresco, ideal para brindar y para acompañar la comida, de principio a fin. Me encuentro con Eduardo Morales, sommelier de Santiago Queirolo, y vamos a poner manos a la obra. Muchas veces la gente piensa que un Extra Brut es demasiado seco, un poco agresivo a veces. No es el caso de nuestro espumante, es muy afrutado, es bastante fresco. Y además es un blend de 60 Chardonnay, 40 Pinot Noir, ¿cierto? Correcto, el Chardonnay le da esas notas cítricas, esas notas de lima, de maracuyá, de manzana verde. Y el Pinot Noir le aporta un poquito, una nota floral ligeramente herbal también. Es un producto bastante agradable, sobre todo en esta temporada que es de celebración. Los Extra Brut tienen muy poca caloría, menos de 100 calorías por cada 150 mililitros. Y bueno, también por el tema de Año Nuevo, para celebrar. ¿A ti con qué te gustaría acompañarlo? Un empanejamiento ideal sería con un ceviche mangos y también de repente con un tartar de salmón. Le quedaría bien por la frescura, por la nota de repente un poquito grasosita que tiene el salmón. La acidez del espumante la va a cortar y va a refrescar mucho el paladar. Qué rico, yo creo que va a ser una buena combinación de hecho, ¿no? El salmón así como que, como tú dices, un poquito grasosito. Incluso un espumante así puede ir, ¿no? Hasta con un chicharrón, por ahí unos calamares rebosados, ¿no? Que tenga su equilibrio. Porque siempre las burbujas te ayudan a limpiar el paladar. Eso. Es muy importante recordar la temperatura de servicio, ¿sí? De unos 6 a 8 grados máximo, máximo. Si lo puedes sacar un poquito más bajo, mejor, porque se va a calentar incluso apenas sigamos en la copa. Bueno, pues probemos, ¿no? Sí, lo primero que tenemos es un tartar de salmón. El tartar está condimentado como una mayonesita, pero bien ligera. Tienes camitas de sal de maras y la palta le da más cremosidad todavía, ¿no? Correcto. Y al final el espumante como que también te lava un poquito la boca y te deja listo para otro bocado. Te invita a seguir, ¿no? Haciendo el maridaje de nuevo. Exactamente. De nuevo, pues acá es un ceviche mango. Tiene langostinos, un poquito de fritura, un poquito de ají amarillo. Es un poquito más complejo de repente, pero también creo que le va a ir muy bien al espumante. Sí, aquí vemos que tiene, bueno, tiene la leche de tigre, que tiene el amarillo, ¿no? Se ve el colorcito. Esa combinación de pescado, langostino, un poquito de calamar también. Me gusta en este caso. Lo que hace la diferencia es que evidentemente se siente más el punto especiado del ají. Tiene un poquitico picante, pero el espumante limpia, apaga un poquito y te sigue quedando el sabor del ají, el sabor de la leche de tigre, ¿no? Correcto. Empata, perdón, mucho con el cítrico, ¿no? De limón y de las notas cítricas del espumante. Bueno, Eduardo, no sé tú, pero yo estoy feliz con esta experiencia. La verdad que sí, el mariage ha estado todo muy, muy bueno, ¿no? Estamos viendo que el espumante es muy versátil, en realidad, ¿no? Puede ser para celebrar, puede ser para marearlo con comidas. Ahora que estamos en temporada navideña, digamos, va perfecto con la celebración, juntarse con los amigos, juntarse con la familia. Va a estar buenísimo que descorchen una botella de Enquiparca Extra Brut, el 24, bueno, en realidad, cualquier día de estos con sol viene buenísimo para brindar y disfrutar y acompañarlos con lo que más les guste. Salud. Salud. Felices fiestas. Igualmente. Salud.